¡Moda es tendencia nacional! ¡Ser mar está de moda es tendencia nacional! ¡Mar, mar, 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 mar! Amigos de YouTube, sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues, ¿quién diría que la mamá de Karime es la porrista número uno del cuarto mar? Se sabe todas las porras posibles, está muy al pendiente de lo que está pasando en la casa de los famosos. Y pues en esta ocasión, en especial, vemos cómo están aquí todas súper súper emocionadas. Comienzan a hacer su porra, comienzan a hacerse el de que se agarran las chichis y hacen como si dispararan con las chichis. ¡Qué gusto conocerlas! ¿Le sirvo? ¡Quiero saberme el saludo de las chicas súper ponedoras! Y ahí enseguida se agarran, yo diciendo chichis, pero bueno, se agarran los pechos y hacen como si dispararan. ¡Bang! ¡Bang! ¡La chica súper ponedora! Y vean, la mamá de Karime, toda una figura, eh, toda, todo un personaje ahí diciendo las chicas súper ponedoras, gritando con todas y después haciendo la porra. ¡Bang! ¡Gran nombre, ¿no? Sí. ¡Ser mar está! ¡Está de moda, es tendencia nacional! ¡Ser mar está! Ahí bailando, enseguida poniendo el ambiente, la mamá de Karime ahí con todas las chicas. ¡De moda, es tendencia nacional! ¡Mar, mar, 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 mar! Y pues ahí gritando mar, 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 que voten por mar, dice ahí Karime. ¡Voten por mar, que voten por mar, para que no se... ¡Gracias! ¡No hay que tener que seque la boca, señora! ¡Muchas gracias! ¡Eh, eh, 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 la harás dándole agüita en la de ahí, señora, para que no se le seque la boca! Pero bueno, gran momento, el que se vivió aquí dentro de la casa de los famosos, eh, por ahí la mamá de Karime igual anduvo filtrando información de más, pero bueno, ahí... Ahí está La convivencia de Karime Y de Brigitte Con sus familiares En este caso la mamá de Karime Y el hermano de Brigitte Gran momento Déjenme saber En los comentarios que opinan Suscríbanse al canal Dejen su like Compartan con todos sus amigos Y bueno Yo los voy a estar viendo en un video Más Para que estén al pendiente De todo